Bueno mis queridos amigos, seguidores del club de la SACI Internacional, otro de los grandes objetivos logrados. La ciudad de Medellín tiene en presencia física al propio Anthony Torres, más conocido como Pupi, uno de los grandes íconos y sonero de verdad. Pupi, no sabes la emoción que siento de tenerte aquí a mi lado, bienvenido. Gracias hermano mío por la oportunidad. ¿Verdad? Nada, tratando de hacer lo que siempre hago con el favor de Dios. Tengo el coco medio patinado pero te voy a contestar lo que pueda. Lo has hecho también a través del tiempo Pupi, que eso te ha merecido el reconocimiento para que estés en la primera edición del Día de la Salsa aquí en Medellín, en el décimo aniversario en el salsaconestilo.com en compañía de grandes amigos tuyos que de verdad merecen este reconocimiento. Bueno, yo el primero como te digo, Omar, yo el primero le doy gracias a Jehová y pues por la oportunidad que me da de compartir con mis compañeros, que esto no se hace todos los días, estos eventos que son bendecidos por Dios y contentos de estar aquí, mi primera vez. Y con la emoción de ahorita ser lo mejor para que el público disfrute de lo que a ellos tanto les gusta de uno, ¿verdad? Que uno le da, porque eso es lo que mantiene a uno vivo. Comentábamos hace un instante, Pupi, el hecho de cómo se hacían antes las producciones musicales, ¿no? Que cuando iban al estudio pues no iba nada preparado, todo era como de manera natural y eso hacía que ustedes le colocaran alma, vida y corazón a cada canción. Yo creo que en eso incide el hecho de que luego de tanto tiempo todavía ustedes se mantengan vigentes con una fuerza impresionante entre el público seguidor de la época y los contemporáneos también como nuevos, como nuevo atractivo, ¿no? Para esas personas que se autocatalogan, me decocolos o salseros. Recuerda que estamos en una época, porque nada tiene que ver con aquella época de oro, de los 70, porque el cambio en la industria ha sido tan grande, ha sido tan grande. Bueno, yo vine a enterarme eso de cómo se graba, cuando fui a Nueva York con Willy, porque yo, pues vamos a grabar, pues yo voy, como siempre he grabado con todo el mundo de Vivi, cuando llego y los músicos, ¿dónde están? No, te pones esto. Y cuando yo, esa experiencia no fue muy buena, porque no entendía el concepto de, coño, pero no están mis panas aquí, que aquí es que tú te inspiras y uno le mete el corazón, porque esto aquí ya tú tienes, bueno, yo no escribo nada. Y a mí me dan mis temas, y pupi, por favor, sienta, escribe, y yo sí, 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 pero sí, sí, y cuando llego al estudio, que sea lo que Dios quiera. Y ese modo de ser tuyo es el que a ti te caracteriza como una persona exclusiva y única en tu estilo, haciendo también referencia al conocimiento que todo eso ha podido adquirir o absorber mejor de parte de esos productores o directores musicales de la época, me voy a, precisamente, al conjunto de Manny Oquendo, el conjunto libre, en donde yo me atrevería a preguntarte si como director, como manejador en esa época, sé que Manny, que en paz descanse, vuelvo y repito, era muy disciplinado, muy radical. Le agradeces mucho todo lo que hizo él por ti, y fue realmente para ti un gran instructor, un gran docente, en el buen sentido de la palabra. Mira, te puedo decir lo mal, lo que yo soy hoy en día, de lo de Pupi Cantor yo se lo debo a Manny, porque ese fue la persona que descubrió este diamante y él fue el que lo pulió. Yo, gracias a Dios, lo que sé de esto, se lo tengo que agradecerle a Manny Oquendo, que fue el que me encaminó y me puso a escuchar lo que hoy en día amamos. Lo que hoy le dicen salsa, porque yo no lo conozco como salsa, yo estoy como Tito Puente, quechu. Tito Puente, tú sabes que esa palabra le mortificaba. ¿Por qué? Pero, tenemos que acostumbrarnos a los cambios. Los cambios, son cambios inesperados y tenemos que bregar con eso. Pero, de aquella época a ahora, yo me quedo con la mía. Fue tanto tu trabajo bien elaborado con el Conjunto Libre de Manny Oquendo, que cada vez que se hable de esa excelente orquesta, Pupi Cantor está presente en ella. Ahora, volviendo al mismo tema del Conjunto Libre, ¿qué representa para ti en este instante, en esta primera edición, repito, del Día de la Salsa de Quino y de Ging, en reencontrarte con dos de los grandes integrantes que también tuvo el Conjunto Libre? A uno de ellos le cediste el paso y a otro lo viste también como guapió luego de tu salida del Conjunto Libre para irte a trabajar con otra orquesta. Esos son, como digo yo, mis hijos. Hace poco estuvimos en Perú, ahora en agosto, estuvimos en Perú haciendo, de casualidad, un espectáculo de la música de Oquendo, que quedó muy bien. Bueno, no me gustó ciertas cosas, pero quedó bien. Bajo los conceptos, recuerda que el concepto del Libre no todo el mundo lo conoce, no todo el mundo lo conoce. Nada, pero esos muchachos, Germán y Frankie, son mis hijos. Aquí solamente nos haría falta Héctor Tempo a lo mar y el difunto Amanio Oquendo, pero aquí está el 80% del Conjunto Libre, el original, y eso es un dato muy bonito e importante. De hecho, lo hablé hace un instante con Frankie Vázquez, y me dice, ¡guau, Omar! No había caído en cuenta de ese detalle. Y es verdad, oye, aquí estamos casi todos, solamente falta Tempo y el difunto Amanio. Y eso, de verdad, que nos alegra mucho, Pupi. La labor tuya con Mr. Afinque, Uli Rosario, se llevó tan de buena manera que lograste también, con tu estilo, a la manera de Mr. Afinque, dejarlo también sustentado en el acetato. Con canciones que se inmortalizan a través del tiempo y que siguen sonando y que son las que hacen que el Pupi Cantor se encuentre aquí en Medellín. Eso la gracia se la doy a ustedes, porque si hoy en día este caballero que está aquí, humildemente te lo digo, estoy existente en el ambiente, es por el público, no es porque yo sea, como tú me dirías, Antonio Torres o Pupi Cantor, no, tú tienes que ganártelo. Fuerzo, trabajo, hay que luchar para ganarse lo que uno está ahora disfrutando. Lo poquito que te den, bienvenido, venga para acá. Amén, Pupi. ¿Qué representó para ti la convocatoria, el llamado, no? Porque, de hecho, te lo ganaste para un gran homenaje a una de las grandes orquestas de todos los tiempos, fundada en el año 6-7, si no me equivoco. Los Lebron Brothers, cuando te invitan a hacer ese gran homenaje, si no estoy mal, 40 aniversarios, y hacer un cover que inmortalizó Pablo López Lebron, quien descansa en paz, que es irreemplazable, repito, pero se grabó lo tuyo, llegará a tu estilo, y fue tan bien elaborado con tu gran profesión y tu gran característica que también suena, al igual que la canción que inmortalizó el gran Pablo López Lebron, quien descansa en paz. Omar, bonita la pregunta, mira, eso fue, como te digo, bendiciones a Dios, eso fue Julito Alvarado, me llamó, para que si yo estaba a Bile Bowl para hacer un tema y yo dije, yo no tengo problema, y me tocó ese tema, y el respeto, pues, lo hice con mucho respeto a la trayectoria de Pablo, recuérdate que Pablo estaba cantando, yo cuando yo no pensaba cantar ya, Pablo estaba cantando, y lo hice con ese respeto, sin tratar de no salirme de la línea, pero lo que hice, se lo agradezco a Julito Alvarado, que fue que, porque yo le puse la voz como cuatro veces, y Julito decía, coño, pupi, pero es que eso no, yo dije, chico, pero dime qué es lo que tú quieres, para yo poder, desarrollarme, dice, yo quiero a Pupi Cantor, yo quiero que tú hagas el cuerpo, sí, respetando a Pablo, pero del coro para abajo, yo quiero a Pupi Cantor, ah, oye, eso es fácil, marca, y ya tú viste lo que salió, ya. Nosotros no lo sabíamos, pupi, ya ustedes están enterados de esta gran anécdota bonita de Pupi Cantor, sobre ese gran homenaje que hizo los hermanos Lebrón, 40 aniversario, y en verdad que es bueno tener este tipo de anécdotas bien bonitas, con Julito Alvarado, un gran amigo, excelente músico, excelente trompeta de Puerto Rico ante el mundo. Pupi, perdóname, te digo más, fui a, con los Lebrón, a los Leizal, y a la discoteca Changó, en la ciudad de Cali, y con ellos, con ellos, con los Lebrón, y aquello, yo no podía creer, pues decía, ya, no es, un ídolo, con el tema de lo tuyo, llegará, y lo hice, porque le puse el abono, fue porque yo pensaba, y los de los Lebrón, me preguntaron, ¿por qué tú no grabaste más? Y a mí me llamaron, por un solo tema, a mí no me llamaron para hacer, a mí me hubiera gustado, me dice, porque, nos quedamos con hambre. Oye, Pupi, afortunadamente, como uno es tan inquieto, y le gusta descubriñar, cuando realmente somos apasionados, nos hemos topado, con una producción musical, que lleva hasta el cabo, con el chino, y su conjunto, Melao, y como lo hablábamos anteriormente, fuera de gámaras, y fuera de micrófonos, que no se dio a conocer mucho, de hecho, tú nunca cantaste, ninguno de esos temas, en directo, nunca se dio una actividad, por lo corto, o por lo efímero, que fue tu presencia, con el conjunto libre, el conjunto, el chino y su conjunto Melao, pero destaco canciones, que incluso lo comenté, hace poco, en mis redes sociales, donde, Richie Valens, en el año 1956, si no estoy mal, inmortalizó, el tema de la bamba, y el señor Edicano, neoyorquino, influenciado por la salsa, hizo una versión, que asemejaba de pronto, la esquina de la bamba, hasta que tú logras hacerlo, con el chino y su conjunto Melao, y de qué manera, la bamba en salsa, la única y excelente versión, que existe, la hace este señor, para que lo sepan, pueden buscarla, en el canal de YouTube, del club de la salsa internacional, y también nos encontramos, con una canción, que suena mucho, en la capital del Atlántico, en mi ciudad Barranquilla, en mi ciudad natal, fíjate que natural, lo que destaco yo, Pupi, de tu actuación ahí, es la manera, como tú haces esos pregones, y como tú entras, de lo que hablábamos, hace un instante, llegabas como si escaso, sobre el tiempo, y como si te dijeran, oye Pupi, es tarde, métete al estudio, es lo que yo imagino, porque lo hiciste con alma y compasión, y un pregón, que salía como, oye suéltala, que voy con lo que salga, natural, así mismo, así te digo que fue, o sea, fui a grabar, y me aprendí a los temas, ahí, ahí pues, ese es uno de las de la temática, de la perdón, de las de temática, porque eso me lo enseñó, mi maestro Manny, cuando usted soñe, usted tiene que soñar, lo que dice la letra, usted no puede estar, soñando porquería, que no tiene que ver con la letra, tiene que tener mucho cuidado, con ese le, no hay problema maestro, yo estoy en la de escuchar, mientras más, la esponja siga, absorbiendo, yo no tengo problema. Tengo un recuerdo muy bonito, que lo hablamos hace un instante también, cuando se hizo una actividad, para recaudar fondos, para el tratamiento de una gran amiga, que padecía una enfermedad, que afortunadamente ya se encuentra bien, gracias señor, es mi amiga Yasmín Laracuente, y hemos visto a Pupi, cuando lo convocan, a participar en la escena, y yo estaba por acá entretenido, creo que estaba con Eric Rivera, o estaba con Germán, que Germán también estuvo ese día ahí, y de repente arranca el tema Mayina, Pupi, yo he escuchado muchas versiones de Mayina, en la propia orquesta de Mr. Afinke, porque ya tú no estás presente, de manera titular oficial, y son unas buenas versiones, pero en ese instante, cuando yo escuché tu pregón, tu entrada, yo dije, madre mía, esto no lo hace cualquiera, esto nada más lo hace Pupi, y así será por siempre, fue un momento bonito para mí, que siempre lo recordaré, te lo reitero, te lo super recuerdo, porque yo estaba escuchando, el audio, estaba de espaldas a la tarima, y yo me transporté, a esa época a un Mr. Afinke, Esteban es bueno, agradecido por tus palabras, tú sabes que, yo, yo estoy dispuesto, para ayudar, pues para eso mismo es que estamos, estamos aquí para servir, si no lo hacemos así, vamos a hacer las cosas, lo mejor posible, para quedar bien con Dios, después que yo esté bien con Dios, yo estoy bien. Una pregunta importante, Sonero, tú eres Sonero, no, tú eres Sonero, ahora, de parte de Pupi Cantor, para todo este público, ¿qué es un Sonero? Ay Dios mío, vamos a hacer, una, una, averviación, perdón, no me sale la palabra, de eso, el Sonero es aquel, pregonero, 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 que cuando llegue el coro, tiene que saber, lo que va a inspirar, no de estrofa, Sonero es el que canta, encima del coro, Sonero es aquel, que sabe pregonar, no es aquel, que canta, estrofas copiadas, eso no es el Sonero, cantante, Sonero, ¿quieren oír que son Sonero? Cheo Feliciano, Isma Rivera, Chamaco Ramírez, Isma Quintana, son Sonero, Sonero, se me quedó, es posible, posible, sí, son muchos, sí, esos son Sonero, cantante, pues, de los preferidos, perdón, no se puede quedar, Justiniano Betancur, uno de mis preferidos, Justo Betancur, cantante, pues, cantante de los cantantes, to' la voz, y pregonero, ese era versátil, ese era cantante y Sonero, para que tengan, esa es una idea, si no, pues, instruyense con, con la buena música, de la época, de los 40, 50, hasta el sol de hoy. Perfecto, y en la actualidad, como estamos, de Soneros, excluyéndolos ustedes, porque ustedes están aquí, ahora mismo manifestándose musicalmente, en este gran escenario, esta tarde, en el Jardín Botánico, tu como ves el futuro, de esa situación, como lo ves? Mira Omar, de mi punto de vista, yo estoy hablando de mi punto de vista, el palo, que daba a los Soneros, se secó, eso está seco, completamente seco, no tiene hoja, no tiene nada, porque no se preocupan, en, aprender, todo el fichureo, la, la lindura, te trepas ahí, te copian, tres zoneos, y eso es lo que tú oyes en vivo, dime, cuando tú vas a oír, sin, menospreciar, verla su talento, pero cuando tú vas a ir a ver un, un artista en vivo, tú quieres disfrutar del artista, no oír las mismas inspiraciones, 30 veces, porque eso aburre, ¿y qué sugieres tú, que se debe hacer, los que vienen, trabajando, para lograr, eh, ser grandes en este, en esta cultura? Omar, hay que estudiar, si no se estudia, y no se escudriña, como seguimos nosotros, a nuestra edad, escudriñando, porque yo sigo aprendiendo, todos los días hay que buscar, para tú, para lo que tú amas, cuando tú amas, algo con pasión, pues tienes que buscar, buscar, curriñar, para poder, desarrollarte, ahora, si te vas a llevar por la, lo que oye, en la radio, te vas a estancar, no vas a aprender, busca, busca, sombra, que tú vayas a aprender, yo estoy en la mejor disposición, al que, yo no le cobro a nadie, aquí estoy para enseñarle, lo poquito que he aprendido, para eso mismo, para que se mantengan, soneros, que no quedan, artísticamente, que te falta, Pupi, lo has conseguido todo, te queda por hacer algo, me falta algo, Omar, hacer mi producción, como solista, no tengo el dinero, es lo único que me falta, mi opinión personal, tienes los temas ya, si, tengo, tengo, tengo temas, tengo temas, pero no tengo, como usted, el dinero, y seguro, no tengo el dinero, y, y hay otros temas, que quiero, algunos, artistas, unos arreglistas, que en Puerto Rico, no los hay, están en Nueva York, no están ahí, lo que yo quiero. Y lo que queremos todos nosotros, porque, eso sería para, para toda esta gente, seguidora tuya, Pupi, un gran regalo, porque, nos dejarías algo más, más fresco, y, diríamos, oye, Pupi hizo esto, en aquel pasado, y en el presente, también la está sacando, la está votando del estadio, como solemos decir aquí, Pupi, quiero que sepas, que a través de los tiempos, también las producciones musicales, unas canciones pegaron, en ciertos países, sucesivamente, en el caso de Mi Ciudad Natal Barranquilla, de tu época maravillosa, con el conjunto libre de Manny Oquendo, hay una canción, que te identifica, automáticamente, apenas arranca la melodía, y esto no quiere decir, que tus otros temas, no los conozcan, y esa canción, se llama, Vengo Sabroso, cuántas veces, las has cantado, cuántas veces te la piden, actualmente la estás usando, me gustaría, que fueses a Barranquilla, y lo hicieses, porque es un himno, Pupi, esta canción, es un himno en Barranquilla, Vengo Sabroso, háblanos un poco, de ese tema, porque la verdad, es que yo, lo escucho, lo escucho, pero sé muy poco de él. Bueno, uno de los temas, que grabé con Libre, eso es de un autor cubano, ahora mismo, no te puedo decir, porque no recuerdo, pero es un autor cubano, eso se grabó, de uno de los grupos de Cuba, de aquel entonces, y yo lo toco, cuando, cuando toco con mi conjunto, yo tengo un conjunto, que se llama salsa libre, de tres trombones, y flauta, que es lo que quiero rescatar, no es que yo quiera copiar, no, rescatar el sonido, que me identificó, que es el sonido, de tres trombones, y flauta, eso es lo que yo quiero, hay otra gente, que no están de acuerdo, pero como esto, es para mí, yo lo quiero hacer, de esa manera, porque sé, que hay gente, que desde ese tiempo, que cuando oigan la producción, yo sé que lo van a impactar, porque, de eso es que se trata. Pupi Cantor, percusionista, timbalero, de los serios, quien lo supiera, y un excelente gran sonero, bueno Pupi, de verdad que te agradezco, este momento, lo estábamos buscando, lo estábamos anhelando, habíamos coincidido en la isla, pero, pero yo soy muy prudente, Pupi, yo soy muy prudente, y sé cuándo debo llegar, porque hay que también manejar los tiempos, para poder tener una buena aceptación, cada vez que nos reencontremos, y no crear en ese artista apatía, sino que cuando te vean, oye les agrade volver a verte, hemos compartido una mañana muy bonita, con Edwin Altamiranda, un gran amigo, que también ya es amigo tuyo, y quiero que sepas, que cuentas con todo mi aprecio, como ser humano, primero, y luego como artista, porque he descubierto, que eres una persona, con un corazón muy grande, y que te mereces lo mejor, y de parte mía, independientemente, de esta situación periodística, nos reencontremos, y hablemos de muchas cosas, aparte de este tema, quiero que lo sepas, claro, cuente con eso, tú sabes, tú sabes donde yo vivo, usted sabe donde yo vivo, usted tiene mi dirección, mi teléfono, 24 7 para ti mi hermano, ok, y tenemos la botella de vino, que eso ya es un hecho, apenas pice Borinquen, te estaré visitando, y te llamo a esa botella de vino, puede ser un vino español, o puede ser un vino italiano, bueno mis queridos amigos, con el gran Pupi Cantor Torres, aquí en el Hotel Golden Palermo, en la antesala del día, de la salsa aquí en Medellín, primera década, de Salsa con Estilo punto com, en el Jardín Botánico, que se inicia ya, dentro de 5 minutos, arranca este gran festival, y de verdad que nos vamos a gozar de maravilla, estaremos también llevando a cabo, lo que sucede en Tarima, con cada una de las estrellas, incluyendo al gran Pupi Cantor, sonero de verdad, ya lo saben mis queridos amigos. Bueno mi hermano, gracias Omar, por, por, por esta oportunidad, y, al Club de la Salsa, gracias por su apoyo, incondicional, estamos para ustedes, 24-7, ese es mi hermano, lo que estamos, para lo que sea, estamos, y gracias por, por siempre confiar en lo que hago. Dios te bendiga Pupi. Bueno mis queridos amigos, soy desde Medellín, Colombia, mañana desde cualquier lugar del mundo, con el Club de la Salsa Internacional. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.